Otra vez la suba del boleto sorprende a los palpaleños. El boleto urbano pasó de costar 32 pesos con 67 centavos a 37 pesos con 56 centavos y el servicio interurbano pasó de 43 pesos con 57 centavos a 50 pesos con 10 centavos. La suba del boleto se ha hecho presente desde la jornada de ayer. Vamos a subir a una de las unidades para preguntar. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, ya se registra la suba del boleto. ¿Esto lo sabían? No. ¿Nada? No, nada. ¿Me afectan algo, bolsillo o no? Bastante. Desde que Palpalace adhirió al sistema SUBE en el 2017, el Consejo Deliberante dejó de tener decisión en la actualización tarifaria, por lo que hoy se abona un 15% más. ¡Ay, me asustaste muchísimo! Dado que quien dispone estos aumentos es la Dirección de Transporte de la Provincia de Jujuy. La gente dio su postura. Sí, sabía que se fue a 50 pesos con 10 centavos el San Salvador y 38 y ya es un abuso. Para todas las personas directamente, porque ya no se puede costear, digamos. Y sí, afecta el bolsillo, pero el que tiene que ir a trabajar forzosamente, ya está dicho, ya está ordenado, ya está... ¿No queda otra que pagar? Y sí, aunque para trabajar uno lo saca con descuento, pero igual hay que pagar. La verdad es que no, no cambia nada, las unidades siguen siendo las mismas y cada vez peor. Bueno, también se entiende que los caminos... Yo vivo en Martigena y recuerdo Martigena-San José, y las calles todas destruidas, no hay colectivo que aguante. A su vez, quien también habló al respecto fue el concejal Rubén González. Y es que existe en Palpalá una resolución, perdón, una ordenanza, que es la número 11.192, mediante la cual el valor del boleto urbano queda fijado en un porcentaje del valor interurbano. ¿Y esto qué es lo que produce en Palpalá? Que los cambios en el valor del boleto sean automáticos. Los concejales perdemos la facultad de poder determinar el valor del boleto de colectivo, porque esa facultad está indirectamente relegada a la dirección de transporte de la provincia. Por ahora, cada suba impacta directamente en el bolsillo del ciudadano de Palpalá. Porque si hacemos las cuentas, el salario casi está igual, pero lo demás sube y sube sin freno al cielo. Ojalá todo se equipare y si algo sube, el servicio también lo haga a la par. ¡Gracias por ver el video!